Francia guardó este lunes un minuto de silencio y realizó diversos homenajes en memoria de las 84 víctimas mortales y las otras 300 que resultaron heridas en el atentado registrado la pasada noche del jueves en el puerto sureño de Niza. El acto tuvo lugar al mediodía local de este lunes, tercer y último día del duelo nacional decretado en Francia por el atentado, que se saldó con un balance provisional de 84 víctimas y fue acompañado del repiqueteo de campanas de las iglesias de numerosas ciudades y poblados del país. En París, el presidente francés François Hollande participó en la ceremonia en la sede del Ministerio Francés del Interior, que se encarga de la seguridad del país y de la investigación del caso, acompañado de policías, gendarmes, bomberos y personal del ministerio, incluido su titular Bernard Cazenot. Notimex.